Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido Lo que ha acontecido Durante el día De este miércoles 3 de abril Pero antes Siempre Reconocer que ustedes son Un tesoro para nosotros Y cuando digo un tesoro para nosotros es que Su fidelidad Su audiencia Su cercanía Su credibilidad Verdad y confianza Nos empujan a diario Yo les he dicho en más de una ocasión Están en cada una de nuestras ediciones A nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? La dictadura sigue en su cruzada de decapitación De organismos no gubernamentales Hoy Fueron 15 16 Perdón Las que Fueron Eliminadas las personerías jurídicas Por disposición de La que hace el papel de ministra del interior Una lambiscona Una lambiscona De apellido Coronel Kinslop Verdad Una delincuente Que A la vez que Decapita a las ONGs Se roba O manda a robarse Los bienes que le pertenecían En este caso Estamos hablando De que Dentro de la lista O en la lista De las Organizaciones No gubernamentales Que fueron decapitadas Está La fundación Un techo Para mi país Imagínense ustedes Hasta donde ha llegado la dictadura Bueno Pero si es que se han metido A A A decapitar A fundaciones De Que ayudan a los animales Fundaciones que ayudan A personas Menos válidas Perdón O sea Esto De un techo para mi país No debe sorprendernos Pero Es parte de esa cruzada Que como les digo Una cruzada infernal Una cruzada que no Se detiene Y que La dictadura Pretende Mantenerla Cada cierto tiempo Para seguir aterrorizando Al país Con esta decisión La fundación Techo Tiene su sede en Chile Y de acuerdo a su página web El equipo de voluntariado Ha construido En toda América Latina Ciento cuarenta y seis mil Ciento sesenta viviendas Beneficiando A seiscientas Cincuenta y siete mil Setecientas Veinte personas Con viviendas Más dignas En América Latina Ahí está Nicaragua También Incorporada Y esto ya Hasta ahí queda Porque la dictadura Que vive Afanada Verdad Y enloquecida Por Mantener el control De todo Y por ser ellos Los que dan todo Aunque no dan mucho No dan nada Más que problema Sigue apuntando A arrasar Con todo Otra de las Asociaciones Iglesia Jesucristo Viene ya Asociación Remigio Salazar Pre-resurgimiento Del viejo Fundación Hermanamiento Rama La Rural Veterinary Experience Teaching and Service Inc Asociación Iglesia Primitiva De Dios Además Ilegalizó La dictadura A la Fundación Odontológica Comunitaria Que daño Le puede hacer Una fundación Odontológica A una dictadura Como esta Bueno La Asociación Misión Evangélica Nuevo Pentecostés También O Misión Nueva Pentecostés Y la Asociación Proyecto Social De Salud Y Tecnificación Casa de la Mujer Insiste En que Estas nueve Organizaciones No cumplieron Con Sus obligaciones De Conformula Establecido Junta Directiva De hace no sé Cuántos años Que estaba Vencido Y los que estaban Trabajando ahí Hasta ahora se dieron cuenta Son una manada Si fuera cierto Son una manada De mediocres Y de inútiles Si fuese así Y Disolución Voluntaria Fueron Seis Asociación Redes Solidarias De Nicaragua Asociación Ministerio Centro de Fe Destinados Para Grandeza Asociación De Pequeños Mineros Artesanales Fundación Politécnico La Salle Global Brigades In Y la Asociación Integral a la Familia Juan Pablo Segundo Todos los bienes Estos son por Disolución voluntaria Esto último Las últimas seis Las anteriores Decapitadas Porque supuestamente No cumplieron Todos los bienes De los no Organismos Que fueron Obligados O mejor dicho Disueltos Porque la dictadura Así lo dispuso Todos esos bienes Pasan A propiedad De la dictadura Es decir Otra piñata Sigue la piñata Y entonces Estamos hablando Doña Díctil Que Y amigos Que nos están viendo Que Eh Antes de esto Antes de estas 16 ONG Habían 3.650 Que ya habían sido Disueltas Entonces ahora Son 3.566 Así Está la cosa En relación A las ONG La dictadura No para Recuerde que Nacatamal Nica Es su mejor opción Para que usted Coma Riquísimo Acá en Estados Unidos O en Canadá No importa O donde esté Se lo llevan Hasta la puerta De su casa El bocadito El antojito El bocadillo El platillo Nicaragüense O el producto Nicaragüense Que usted desea Degustar con su familia Disfrutar con su familia Solo tiene que hacer Lo siguiente Marcar el 786-488-5553 Que es el teléfono De Nacatamalnica Punto com O Entrar al código QR Que tiene usted Aquí abajo Aquí abajo Y que lo lleven Al menú Se lo llevan Hasta la puerta De su casa En 3 días Hábiles Acá en Estados Unidos O en Canadá Así que ya sabe Nacatamalnica Le quita Usted Le da antojo Porque aquí Le hacemos Como decimos La fuerza Con el anuncio Pero le quita El antojo Porque usted compra Se lo llevan Y se lo llevan Hasta la puerta De su casa En Estados Unidos O en Canadá Siguiendo con La triste historia Que estamos viviendo En Nicaragua El director De Cigallo Luis Howe Le dio una entrevista A La voz de América Dice que Es imposible Hacer encuestas En Nicaragua La última La última data Del 2021 Ese año Cuando Ortega Realizó El sainete Electoral Que Por medio Del cual Se religió Y comenzó A ser Absoluta Y totalmente Legítimo Porque Fue en esa Farsa Que la OEA A propósito De la OEA Decidió Que Ese proceso Fue ilegítimo Pero que Ahí no pasó El proceso Fue ilegítimo Ortega Es ilegítimo Pero la OEA De ahí no pasó Dice Luis Howe El director De Cigallo Que el cambio Ha sido radical Brutalmente radical En los últimos años Veamos En los últimos años Nosotros hemos notado Un cambio Muy radical En la capacidad Que se tiene De las Distintas compañías Para poder Llevar a cabo Entrevistas Especialmente A nivel personal Lo que se llama Cara a cara En el país Y esto Para nosotros Es muy claro Notarlo Porque ya tenemos Casi 30 años De estar Laborando En Nicaragua Añadió Que Ya en los últimos Meses Que Voluntarios Y colaboradores De Cigallo Llegaban a Nicaragua Los asedios Y la amenaza Eran insoportables Les salían Amigos y amigas Los guardias Sandinistas Por todas partes Acompañados también De paramilitares Y miembros De esa mafia Que se llama El Frente Sandinista Y que entonces No podían trabajar Porque le preguntan ¿Qué andan haciendo? ¿Por qué andan haciendo Esta encuesta? ¿Para qué la quieren? ¿En qué sectores Van a trabajar? ¿Qué le preguntan A la gente? Imagínense ustedes Escuchemos Empezaron a ver Distintos hostigamientos Nuestros entrevistadores Equipos Eran Continuamente Asediados Por miembros De la policía O miembros Afiliados Al partido Una vez que Llegábamos a uno U otro segmento Eran inmediatamente Rodeados Para cuestionar Sobre qué Estudio Estábamos haciendo Zulema Ríos O Zulema Ruiz Perdón Es colaboradora De CIP Galo También habló Con la Voz de América Y explicó Cómo fueron cambiando Los números De positivo A negativo De la dictadura Sandinista Que encabezan El tándem Siniestro Ortega Murillo El comportamiento Es a nivel De respuesta De lo que piensan No de lo que sienten Digamos Hace Al inicio Del gobierno Por ejemplo De Ortega Las opiniones Eran muy positivas Estaba comenzando Se tenía Lo que te comentaba Al inicio Un tema De esperanza De optimismo Es un nuevo gobierno Y como pasa Con todos Los gobiernos Y como pasa Con todo Se ha ido Detrenando Con el tiempo Terrible Terrible Que tengan Esa referencia Y lógicamente Que Los números Son una O sea Las encuestas Son una fotografía De momento Que pasa Que las encuestas De verdad A la dictadura No le gustan Porque solo le gusta Escuchar los números De las encuestas Que fabrican En la PAC Centro ¿Se acuerdan Que en la PAC Centro Fabrican ¿Cómo se llaman Esos ladrillitos 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 De barro De cuarterón Le dicen A ese Creo Esos ladrillos Esos que hacen En la PAC Centro Esas son las encuestas Que hace MIR Y todos estos Adláteres Y Cómplices De la dictadura Que el Betusto Y asesínica Mandan hacer Para decir Que el país Está maravilloso Y hablando De asesínica Yo les dije Les dije Que Abril Atormenta Abril La vuelve loca Abril Hace que Ella Explote Hace que Ella Vomite Su frustración Su amargura Su Tristeza Oculta ¿Verdad? Porque Es Abril Ese mes Que frustró Todo Ese Ese cuento De hadas No Ese cuento De hadas El cuento De hadas Porque era un cuento De hadas Venía lindo Todo Y ella Iba a recibir La banda Y que lindo El país Aplaudiendo Que ahora Es Murillo La vicepresidenta Y que lindo El país Va para adelante No hay ninguna Dictadura No matan a nadie No encarcelan a nadie No pasó eso Y entonces Ahora En cada una De sus intervenciones Suelta Esa amargura Porque no puede Controlarla Hoy Repitió Lo que había dicho Hace un tiempo Que quienes no quieren La paz De Abril Son vampiros Y chupasangre Así nos dijo Porque dice Que nosotros No queremos La paz Se le quebró El espejo A A Asesínica Dice Espejito Espejito Quien es la La próxima Bonita Que va a ponerse Esa banda Quien es Sin problema Alguno Eso Eso Hizo que Esa pregunta Hizo que El espejo Se hiciera Pedazos Pero escuchen Aquí como Está amargada Con Abril Aparentemente Hay a quienes No les gusta La paz Serán vampiros Serán chupasangre Se alimentarán De sangre Y de dolor De sufrimiento Aparentemente Porque Quienes Se oponen A que Se celebre La paz Pues No tienen Otra Calificación Chupan La sangre De los pueblos Viven Son vividores Viven De la sangre De los pueblos Reciben El Alimento Por Violentar La paz Y Sembrar Desde el Odio Sufrimiento Y dolor En territorios Sagrados Como el nuestro Viva la paz Abril Mes De la paz Y como Les duele Porque ni pudieron Ni podrán Y es la verdad Y aquí Celebramos La paz A quien le duele Que Se dan cuenta Como está De amargada Dice Chupasangre Vividores Esa Manada Esa Pandilla De Ortega Murillo Y toda Esa Cantidad De chihuines Vividores Son ellos Vividores Son Los Ortega Murillo A quienes Todos los Nicaragüenses Mantenemos Con nuestros Impuestos Con nuestras Remesas Delincuente Vividores Dice Oye O sea Yo creo Que De nuevo Yo creo Que es efectivo Eso de que Se ve Que el espejo Quebrado Y comienza A ver Todo lo horrible Y lo que son Ellos Y comienza A escribir Para decir Solo a los otros Es impresionante Es impresionante Esta bruja Criminal De Rosario Murillo Bien Recuerde que El doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes Es Su equipo De American Immigration Bureau Y El Encabezándolo Tiene la mejor Experiencia Para representarlo Ante Cualquier situación Migratoria Que usted Está enfrentando Quiere presentar Un caso De asilo Refugio Quiere tramitar Su residencia Su ciudadanía Quiere solicitar Su permiso De trabajo Una reunificación Familiar Todo lo que necesite Para que lo representen De manera Profesional Y que ese representante Sea de primera categoría Ante una corte De inmigración Ante una corte Estatal La corte Federal Ante cualquier corte Entonces El doctor Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son sus amigos Son Los que le pueden ayudar A resolver Cada uno De sus problemas 305-221-6433 O escriba A Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Quiere ir a la oficina Directamente 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Ahí encuentra A ese equipo De primera categoría Que es American Immigration Bureau Y el doctor Alfonso Oviedo Reyes Hoy Como estaba previsto Se dio La reunión Del consejo Permanente De la OEA En el que se trató El tema De Nicaragua Por enésima vez El embajador De Chile Planteó Ante ese consejo Permanente El panorama De Nicaragua E hizo un pequeño Recuento De los estragos Que ha hecho La dictadura En los últimos Seis años Veamos y Escuchemos Desde entonces Desde 2018 La situación De Nicaragua En su relación Con la democracia Y los derechos humanos En no pocos aspectos Ha empeorado De manera sustancial Permítanme ilustrarlo Con tres hechos Acreditados Ante los sistemas Interamericanos Y Universal Si hablamos Si hablamos de prisión Política La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Señala que un mínimo De mil seiscientas Catorce personas Han sido víctimas De prisión política Arbitaria Por razones Políticas Y existe información Y denuncia Sobre condiciones Y malos tratos En prisión Si hablamos De nacionalidad Más de trescientas Personas Han sido privadas De su nacionalidad Violando así Los instrumentos Internacionales Sobre apatridia Si hablamos De espacio cívico La misma comisión Destaca que El derecho De la asociación Ha sido Afectado Por medio De la cancelación De la personalidad Jurídica Más de tres mil Entidades De la sociedad civil Incluyendo Iglesia Y órdenes religiosas Entre ellas Una radiografía Que hace En base A los informes De derechos humanos Elaborados Por la CIDH Por el J Incluso Por el grupo De expertos De derechos humanos De Naciones Unidas Añadió El embajador De Chile Que el texto De la resolución Aprobado Hoy Procura cumplir Con darle seguimiento Al tema de Nicaragua País que la dictadura Decidió De manera ilegítima Porque no tiene Legitimidad para hacerlo Pero igual La OEA Aceptó ello Como decide Sacar al país Del organismo El paso es adelante Para darle seguimiento Y crear ese grupo Voluntario Que ayuda Dice el embajador De Chile A seguir promoviendo Y defendiendo La democracia Y los derechos humanos En el continente El texto Presidente Reconoce Por tanto Que la salida De Nicaragua De la OEA Requiere De nuevos instrumentos Por lo que pone Fin al mandato Del grupo de trabajo De 12 delegaciones Creado en 2018 Proponiendo Inmediatamente Poniendo inmediatamente A disposición Un grupo voluntario Abierto a todas Las delegaciones Que asistirá Al consejo permanente En esta tarea Que nos hemos dado De dar especial atención A la situación De Nicaragua La propuesta De resolución Concreta ese equilibrio Construido Colectivamente Y por tanto Nos ayuda A continuar Promoviendo Y defendiendo Los valores De la democracia Y los derechos humanos Y los derechos humanos En las Américas Por todo ello Presidente Solicitamos Proponemos Que la resolución Propuesta Sea adoptada Por consenso En esta sesión Gracias La resolución La resolución Fue votada Por aclamación No fue por consenso Fue por aclamación Lo cual es más contundente Pero Siempre hay un pero No aquí Los Países que Se alinean Y defienden De manera directa Y de manera disimulada A la dictadura Aparecieron Inmediatamente Levantando la mano El tío Ralph Mandó a su Embajadora De San Vicente Y las Granadinas A hacerle el juego A la dictadura Y decir Bueno si Nicaragua No forma parte De este consejo Permanente Porque estamos Votando esto Y no es una Intromisión En algo que ya En un país Con el que no tenemos Que ver nada Que es fácil ¿No? Tratar de hacerle El cachete A Asesinos Y al pervertido Ortega Aquí está lo que dijo La embajadora Del tío Ralph Ahí en el consejo Permanente La delegación Quiere dejar constancia De que considera Que Dado que Nicaragua Ya no es miembro De la OEA Ha dejado de hacerlo En noviembre De 2023 Tras La denuncia Voluntaria De ese país De la carta De la OEA Esta resolución Representa Una intrusión No deseada En los asuntos Internos De Nicaragua Mi delegación No Acompaña La aclamación Y la aprobación De este proyecto De resolución Y solicita Que el acto Oficial Refleje La oposición De mi país Muchas gracias Señor presidente Eso fue lo que mandó A hacer el tío Ralph El que baila Con asesina Y que se acuerdan Aquel viejo Pansón Que baila Y Inmediatamente Después Segundo Después Levantó la mano La representante Del Salvador Solamente Para decir Que también Iban a agregar Un pie de página En la resolución Me disculpan Los amantes De Bukele Pero esto Se llama Ver hacia adelante Escuchenme lo que Les voy a decir Y me disculpan Los que son amantes De Bukele Me disculpan Ver hacia adelante Y si miras Las barbas De tu vecino Arder O si miras Las barbas De tu vecino Quemar Las tuyas Ponga a remojar Pareciera que Bukele Que es Amado Por una gran cantidad De salvadoreños Pero criticado Por una parte De salvadoreños Y de organismos No gubernamentales Que señalan Que hay Un resquebrajamiento De El estado De derecho Y de la democracia En ese país Por la persecución Indiscriminada De opositores El encarcelamiento De los pandilleros Correcto La guerra Contra las pandillas Correcto Pero utilizar El estado De excepción Para perseguir A opositores Para perseguir A defensores De derechos humanos Para perseguir Y expulsar Eso es parte Del resquebrajamiento Que hay En El Salvador ¿Cuál otra razón Podría tener Bukele Para poner Un pie de página Que significa Un pero A la resolución Que Si la miran Ustedes En términos Generales Pareciera más bien Una salutación A la dictadura Y una invitación Para que venga Un diálogo De El más alto nivel Que se reincorpore A la OEA En las mismas condiciones En las que salió Sin cumplir nada De lo que se le ha pedido Entonces Ese pie de página Me disculpan Pues pero Parece que Bukele ve hacia adelante Dice Si esto le están aplicando A Ortega Y si a mí me siguen diciendo Que yo soy un dictador Aunque sea muy cool Pues podrían Resetarme lo mismo Pareciera que Bukele Está En esa posición Inmediatamente Después de que La embajadora De Que la embajadora De El Salvador Alzó la mano Para el pie de página Vino Vino El cuarto bate Del consejo permanente Que es Washington Abdalá Que más adelante Estará con nosotros Acá En el programa Como invitado Washington Abdalá Dijo que la creación Defendió Toda la resolución Dijo que la creación Del grupo voluntario Es Probablemente Lo más inteligente Que la OEA Puede hacer En este momento Debido a que La comunidad internacional No se puede Vincular de la crisis De Nicaragua Porque eso es favorecer A Ortega Eso es lo que quiere Ortega Que nadie lo esté Fiscalizando Destierro Dice Tal cual Estiramos en la era En la En el imperio romano Una persecución brutal Contra todo lo que es Crítico Y periodistas Que no pueden hacer Su trabajo Veamos Le querrá decir que no El señor Ortega Dirá que no Y la comunidad internacional Le va a decir que sí Que va a seguir Insistiendo Sobre él Y se lo va a seguir Observando Mirando Y escrutando Y eso es lo que Tenemos que hacer 300 destierros Pero que estamos En la edad romana Que se desterraba A la gente Destierros Eliminación De ciudadanía No Las situaciones En materia De privaciones De libertad civil Cuánta gente Sabemos Cuántos periodistas Sabemos Que no están Hoy pudiendo Trabajar Libremente En Nicaragua Yo le agradezco A la embajadora Abdala Perdón Que Que menciona El periodismo Porque definitivamente Nos ha tocado Durísimo Con la dictadura Habló Claro y pelado Como lo sabe Hacer él Es Hasta cierto punto El más Descarnado Al momento De Mostrar Lo que la dictadura Hace Dice Es la peor Dictadura Del continente Hay Otras Que son Oprobiosas Veamos Lo que pasa En Venezuela Dice Descalificaciones Y con Toda La trampa En contra De la oposición La de Cuba Dice Que casi no le gusta Mencionarlas Aquí en la OEA Dice Pero Hay que mencionar Lo que pasa En Cuba Pero estamos Hablando De la de Nicaragua La peor De la trilogía En español clásico Y en español antiguo Es probablemente La peor Dictadura Del continente La peor Hay otras Oprobiosas Por supuesto Que hay otras Oprobiosas O no tenemos Conciencia De lo que pasa En Venezuela Que es una Tragedia Descomunal Y que por estas horas Inhabilitaciones De todo tipo Y calibre O alguna Que no se puede Mencionar Demasiado Acá Todo lo que Ha sucedido Con Cuba A lo largo De tanto tiempo Que los relatores De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Informan Lo que pasa Y es absolutamente Dramático También lo que Ahí pasa Pero hoy estamos Hablando de Nicaragua El peor De la trilogía El más Violento El más Crudo Y es imposible Imposible Estar distante Del tema Imposible Estar distante Del tema Ya está muy cercano Vamos a hablar Con él Más adelante Dijo que Es muy importante La decisión Que se tomó En relación A esta resolución Por el apoyo Que tuvo Hizo un énfasis Ojo con lo que Pasa en Nicaragua Porque cuando Los dictadores Quieren bailar Un mambo Solos Así lo Graficó Y se les permite Bailar ese mambo Solos No hay Nada Ni nadie Que pueda sentir Que su vida Está segura De Canadá Nosotros Todos los que Estamos preocupados Por este tema Y es muy impactante El nivel De apoyatura Que ha tenido En la reunión De hoy Es muy impactante Porque Que se lee De afuera Que cada vez Estamos más inquietos Más preocupados Más dolidos Más angustiados Por lo que pasa En Nicaragua Y ojo Con dejarla sola En Nicaragua Ojo Porque esas dictaduras Cuando empiezan En un mambo Propio En una cosa Propia En una especie De alienación Propia Ya nadie Sabe Donde Pasa Absolutamente Nada Y la vida No le vale Nada A nadie Y lo digo Desde la solidaridad Lo digo Desde la solidaridad Porque cuando Mi país Sufrió Una dictadura Hubo Países Que fueron Próximos A mi país Hubo países Que Golpeando la mesa Haciendo énfasis En cada una De las palabras Y las expresiones El embajador Uruguayo Por eso Es que dice Que no puede Desentenderse De lo que pasa Porque Desentenderse De lo que pasa En Nicaragua Es decir Bueno Ese es un acunso Que no tiene que ver Nada conmigo Voy a la esquina A tomarme un coctelito Aquí Vámonos todos Lo de este consejo Permanente A tomarnos Un traguito Un coctelito A la esquina Y eso Es algo Que no se puede hacer Por eso Defiende La resolución Dice Es una expresión De seguimiento Y de principios Que no deja Que el tirano Se salga Con la suya Es Quedarnos Frente a Nicaragua Diciéndole A esa dictadura Lo que es Una dictadura Criminal Una dictadura Sangrienta Una dictadura Que tiene que responder Por lo que ha hecho Veamos Así que Así que Así que haría No es No es así Cuando se habla Es una expresión De principismo De principismo De estar Atentos a lo que pasa En Nicaragua Porque si no Cualquiera Se desvincula Y arma Su kiosquito En la esquina Y monta Su sistema Existencial No señor No señor Y no señor Así ¿Qué les parece? Más adelante Estará con nosotros El embajador De Uruguay Washington Abdala Para que Escuchen ustedes Lo que vamos a conversar Sobre esta resolución Bolivia Luis Arce Que es el Que sigue En la línea De crear una dictadura O consolidar una dictadura En el cono sur Salió con el cuento De que no acompañan La resolución Al igual que San Vicente Y las Granadinas Al igual que El Salvador Porque bueno Ya Nicaragua La dictadura Decidió que Nicaragua No forma parte De ese Foro continental Y eso no significa Que no están Reconociendo La CIDH No perdón Que no están Reconociendo A la convención Interamericana De derechos humanos Porque Nicaragua No ha denunciado El pacto de San José Pero es Bolivia Es Bolivia ¿Qué podemos esperar De ello? Sin embargo Mi país Señor Presidente No comparte Que se cree Un grupo Voluntario Y que se disponga Una serie De posibles Situaciones De Seguimiento Llamémosla así No encuentro El término jurídico Preciso Que pueda ser Reflejado En la normatividad De la organización De los Estados Americanos Por lo cual Ha de Presentar Una nota al pie El día De hoy Mostrando Su disconformidad Con esta Situación Señor Presidente Lo cual No quiere Decir que El Estado Plurinacional De Bolivia No respete El trabajo De la Comisión Interamericana De derechos humanos En el entendido De que Nicaragua No ha denunciado La convención De derechos humanos Pacto De san José De costa Rica Siéndole Vinculante En todo Caso Aun si Lo hubiera Denunciado Porque Las caras Que se puede Esperar De El enviado De Luis Arce A ese Foro Terrible Vergonzoso Dele me gusta Al programa Con sus me gusta Ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Gracias por cada uno De sus me gusta Los apreciamos De verdad Así que les invitamos A que se sumen A la dinámica De los me gusta La representante De Costa Rica Dice que la resolución Es una muestra De cercanía Con el pueblo Nicaragüense Que ha sufrido Mucho Con la dictadura Y que el grupo Voluntario Que se va a formar Después de la resolución Es un paso adelante En la vía correcta Afirma La representante Costa Ricense La paz En Nicaragua No se puede alcanzar Sin tomar en cuenta La sociedad civil Y tampoco Se puede alcanzar La paz Sin respetar La voluntad De todo un pueblo En este contexto Es imperativo Que continuemos Prestando atención Y seguimiento A la situación En Nicaragua La resolución Que acabamos De adoptar La cual cuenta Con el copatrocinio De Costa Rica Es una muestra Del compromiso De este consejo Permanente Con la grave situación Que aflige Al pueblo Nicaragüense El establecimiento De un grupo Voluntario Para monitorear La situación En Nicaragua Es un paso En la dirección Correcta En el acompañamiento De esta organización Al retorno De la democracia En este país La resolución Insta a todas las partes Interesadas Tanto a nivel nacional Como internacional A trabajar juntas Para promover Un diálogo inclusivo Y constructivo Que respete Los principios democráticos Y los derechos humanos Universales La paz Y la estabilidad En Nicaragua No pueden lograrse Sin la plena participación De la sociedad civil Y el respeto A la voluntad Del pueblo Nicaragüense Es algo básico No hay respeto Al pueblo No puede haber paz Se quiere imponer Un sistema De partido único De pensamiento único De visión única De manera de vivir única No hay paz No hay paz que valga En ese sentido Por mucho que asesine Cabomite Amargura Y demás No hay tal paz De la que ella habla Porque no es cierto Cerramos Lo de la OEA Con el representante De Brasil El enviado de Lula Con lenguaje Endulzado Dice que Están preocupados Por el deterioro De los derechos humanos Y el cierre El espacio cívico En Nicaragua Que la dictadura Tiene responsabilidad Aunque haya decidido Salir O sacar al país De la OEA Pero al final Deja ir su Su deseo El deseo de Lula El mayor Que Con la creación Del grupo voluntario Pues se demuestre Que no hay una indiferencia Con lo que pasa Que el Consejo Permanente Va a estar siempre pendiente De lo que pasa en Nicaragua Pero que su gran esperanza Es que Nicaragua vuelva A la OEA Que dé los pasos necesarios Para hacerlo Esto es realmente Lo que busca Lula Lula Que es parte De esta arquitectura Que Modera El lenguaje Le baja El tono ¿Verdad? Las resoluciones Para que Se vea Menos malo El régimen Muchas gracias Presidente Bernal Se asocia Al consenso En el Proyecto De resolución Respecto De la situación De Nicaragua Y respecto A su preocupación Por el continuo deterioro De los derechos humanos De los nicaragüenses Y también La reducción Del espacio cívico Del país A pesar De su retiro De la OEA Las obligaciones De Nicaragua Siguen vigentes En el ámbito De los tratados Interamericanos De derechos humanos De que es parte El país Como exintegrante Del grupo de trabajo Establecido en 2018 Entendemos Que este consejo Como un órgano Político Permanente De la organización No será indiferente Y continuará Prestando especial Atención A los acontecimientos En Nicaragua Cuando sea necesario En el marco De la carta De la OEA También entendemos Que el grupo De voluntarios Que pueden Contribuir insumos Para la deliberación En el consejo Permanente Tiene un carácter Ad hoc Y no es permanente Destacamos El papel institucional De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que independientemente Debe brindar Al consejo Permanente Informes Según el mandato Brasil Mantiene la esperanza De que Con diálogo Y cooperación De Nicaragua De los pasos Necesarios Para reintegrarse A la OEA Según la carta De la organización Muchas gracias Ese es el deseo Realmente de Lula Al igual que Con Maduro Al igual que Con todos estos Regímenes Tiránicos Quieren que El sistema Interamericano Los reintegre Y que los acepten Así como son Son violentos Es como cuando La mujer Es víctima De violencia En la casa Y así ama A su marido No se metan En eso Porque ella Lo ama Así No es Tan sencillo Una cosa Espantosa Recuerde que La familia Multiservices La familia Multiservices En North Miami La familia Multiservices En Okichobi Esperan que Usted en esta Última etapa De la presentación De los taxes Los corporativos Y los personales Vayan a esas oficinas O llamen a los teléfonos Que tienen en pantalla Siempre Porque De esa manera Usted se garantiza Una presentación De taxes Correcta Profesional Una presentación De taxes Que le va a dar Absoluta tranquilidad Y recuerde también Que si usted Refiere a alguien En esta última etapa Siempre Que haga los taxes Con la familia Multiservices En North Miami O en Okichobi Le van a pagar O le van a obsequiar 50 dólares No solamente eso Una vez que usted Hace El ejercicio De presentar los taxes Con la familia Multiservices Recuerde Lo apuntan En la rifa Y usted puede ser Uno Uno de los afortunados Que ha tenido En cada año La familia De ganarse un vehículo Esta vez Una camioneta Mercedes Benz Año 2024 La familia Multiservices Está ahí para servirle Y recuerde Que en la familia Multiservices Todo Todo Es posible Amargada Flamígera La criminal Asesínica Cinco Boyos Murillo Reaccionó A lo que pasó Hoy en la OEA Calificando De innoble E impronunciable Al foro continental Que según ella Es el estercolero De la historia Escuchemos A esta Criminal A esta Maleante A esta Rufiana Rosario Murillo Recordando A la Innoble E impronunciable OEA Que desconocemos Su incidencia Puesto que De todos Es sabido Que no pertenecemos A esa Organización De promoción Del dominio Imperialista De los Estados Unidos Tantas veces Evidenciada Como el estercolero De la historia En este año Vean ustedes Dice Asesínica Que no se reconoce A la OEA No se reconoce A la OEA Pero Reacciona A lo que deciden ¿Cómo será eso? No 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 vale Un Pepino Y un Tres manzanas Diez manzanas De pepino Lo que diga la OEA Y reacciona A lo que hace El consejo Permanente Dice que se trata De El basurero De las Américas Y que es una organización Es una organización Decrépita Y mortuaria Basurero De las Américas No se reconoce No lo reconocemos Y más bien Se denuncia Lo denunciamos Lo denunciamos Como el pésimo Y nefasto Ejecutor De las obsesiones Imperialistas De ocupación Invasión E interferencia En nuestros países Contra nuestros pueblos Y contra la paz Y la vida No somos Colonia De nadie Y decimos Con orgullo Que esa organización Decrépita Y mortuaria Ni nos convoca Ni nos representa Ni nos pertenece No somos Traspatio yanqui Seguimos Denunciando Y luchando Contra el yanqui Enemigo De la humanidad Decrépita Decrépita Ella Esta Esquelética Esperpéntica Y espantosa Mujer Y mortuaria Es la dictadura Que Se ha encargado De asesinar A 355 nicaragüenses No los ha quemado Ni los Ni los Un crematorio Ni nada Pero si asesinó A 355 Según la CDH Son más Lógicamente Pero así está de ardida Dice No me importa Lo que decidan Si no te importará Ni siquiera te refieras A ello Pero como sabe El peso que tiene Todavía la OEA Con todo lo que le vamos Señalar a la OEA Estalla En amargura Con ese lenguaje Flamígero Aún con su Con su En palagosa Con esa voz Que pretende ser La mamá De todos los nicaragüenses Cuando es una mamá Pulebra Le dio la espalda A su hija Pues así Estalló Hoy La criminal Murillo Bien Más adelante Estaremos conversando Con El embajador Abdala Para que ustedes Se queden con nosotros Y escuchen la entrevista Hoy Más temprano También se presentó Una investigación El silenciamiento De la democracia En Nicaragua De parte De Tres grupos Parlamentarios Del gobierno Del Reino Unido Que Revela Más o menos La situación De Nicaragua La investigación Fue realizada Por miembros Del Parlamento Británico Incluyó testimonios Y experiencias De más de 70 Testigos Y expertos Dice En su parte Medular Las abrumadoras Pruebas Recibidas Por la investigación Pintan un panorama Muy inquietante En la situación De Nicaragua Juan Sebastián Chamorro Estuvo en la presentación De este De este De esta investigación Y veamos lo que dijo Sobre el contenido De Este trabajo Y las recomendaciones Que hacen Entre ellas Que Se Impongan Sanciones A la dictadura Al estilo De la Magnistic Act El informe Del Parlamento Británico Liberado El día De hoy Es directo Y al grano Además de hacer Una Descripción De las condiciones Sociopolíticas Que actualmente Enfrenta Nicaragua Y la represión A los distintos Grupos políticos Religiosos De periodistas Estudiantiles Etcétera El reporte También contiene Importantes Recomendaciones Recomendaciones No solamente Para el Gobierno Del Reino Unido Sino que también Para la comunidad Internacional Recomienda El informe En primer lugar Tener una Política De apertura Frente A víctimas Que puedan Buscar refugio O apoyo En el Reino Unido Al igual que Periodistas En términos De acciones Específicas El informe También Sostiene La importancia De establecer Sanciones Tipo Magnitsky A funcionarios Corruptos De la dictadura Pero además Dice El informe Como recomendación De que se Hagan todos los esfuerzos Posibles Para llevar Casos Criminales Contra Estos Funcionarios Y Añadió En derechos Humanos Y que indica Que Hay que llevar A Ortega A Murillo Y a todos Sus secuaces A la Corte Internacional De Justicia Cuya Jurisdicción Ha sido Reconocida Por el régimen Dictatorial Sandinista Al acusar A Alemania Entonces dicen Los parlamentarios Británicos Hay que Tomarles La palabra Y hay que Acusarlo A ellos Y además Termina Y para mí Es la Recomendación De mayor Contundencia De este informe De explorar La posibilidad Que Nicaragua Sea demandada Ante la Corte Internacional De Justicia Aquí lo que El parlamento Británico Este Comité Bicameral Está retomando Las recomendaciones Del grupo De expertos Que Recientemente Presentó En el Consejo De Naciones Unidas De Derecho Humano Y es la Primera vez De que El parlamento Británico Y es la primera vez Ahora que un cuerpo Legislativo Retoma Estas recomendaciones Del grupo De expertos De tal manera Que avanza De esta manera La posibilidad De que efectivamente Algún país Pueda O un grupo De países Como lo dice El informe Pueda Demandar A Nicaragua Ante la Corte Internacional De Justicia De la Haya Por delito De lesa humanidad Es lo que indicaba Juan Sebastián Chamorro En esta presentación Estuvo Bianca Yager También estuvo Félix Maradiaga Y los Representantes Británicos Del Parlamento Lord Ampton Emily Fall Steve Schenig Y el embajador San Brobach Entre otros Hay una lista Que ellos propusieron Para gente Que se debe Sancionar Ernesto Rodríguez El presidente Del tribunal De aplicaciones De la dictadura Nadia Tardensía Presidenta Del consejo De universidades De la dictadura Al Fantoche Que es el supuesto Rector De la universidad Chicos Los Palotes Alejandro Yenet También A los directivos De la asamblea Porcina A la tal Gladys Báez A la A la Gloria Dixon Al también Alejandro Ferretti A todos estos Que son Cómplices De la dictadura En todas sus Fechorías Recuérdese Que el Reino Unido Ya había Sancionado Ya sancionado Por ejemplo A Rosario Murillo Reino Unido También Sancionó Al que era El jefe De la Chipote El cara de sapo Luis Alberto Pérez Olivas A Justo Patrurbina A Ramón Avellán Al criminal De Avellán También a Néstor Moncadalao Y a Sonia Castro El Reino Unido Ya lo había hecho Después Agregó otro bloque Con Albaluz Ramos Ana Julia Guido Fidel Moreno Lumberto Campbell Y Fidel Domínguez Y Juan Valle Valle Esos son los que Ya habían sido Sancionados Hay una lista Que han propuesto Que les dije Más o menos Quienes son Y En la propuesta Están Lógicamente Estudiándose Para que Con Ortega Con Murillo Todo esto Con pinches Sean acusados Ante la Corte Internacional De Justicia De La Haya Vamos a hacer La pausa comercial Amigos televidentes Y oyentes Cuando volvamos El embajador De Uruguay Washington Abdala Va a estar con nosotros Para hablar de los claros Y los oscuros De la resolución Que tomaron hoy Más temprano En el consejo Permanente De la OEA Síganle dando me gusta Al programa Y con sus me gusta Ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno de sus me gustas Lo apreciamos muchísimo Por eso Les estamos invitando Siempre Siempre A que estén con nosotros Con sus me gustas Y hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Así usted puede sumarse A la familia De los Patreons Recuerde que es una responsabilidad Compartida La que tenemos Nosotros como equipo De hacer este programa Todos los días Y usted Que además de su audiencia Puede aportar A través de La compra de un cafecito Al mes De 3 dólares mensuales Desde 3 dólares mensuales Usted puede ser parte De esta familia Y patrocinar directamente Café con Voz Usted decide Que cafecito Se quiere tomar Y nosotros seguiremos Con nuestro trabajo Para romper El muro de la censura Que han querido imponer Allá En nuestro querido Y sufrido país Y la corrupción Recuerde que hay que denunciarla Hay que denunciar La corrupción En el sector empresarial Si usted Es Un Empleado Que es obligado A cometer actos ilícitos Eso es corrupción En el sector público Igual Si usted Es Puesto contra la pared Por su jefe Para que Agarre una coima O pide una coima O Transgreda la ley Eso es corrupción Y usted tiene que denunciarla Por eso el Observatorio Contra la corrupción Observatorio Opta.com Observatorio Pro Transparencia Y Anticorrupción Le invita a que denuncie La corrupción Siempre Porque la corrupción Es un mal Que debemos de desterrar De la administración Pública De nuestro país Así que Le invitamos a que Siempre Usted Sea un Apóstol Que denuncie la corrupción Y que trabaja Por la transparencia Vamos a la pausa comercial Y regresamos Con nuestro invitado El embajador Washington Abdallah ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas De puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café Es café Es café Es café Con vos Es café Con vos Es café Y Es café Es café